¡Ya llegó! ¡Vámonos! Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Todo el cero, a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los visibles y las balas Tanta guerra me dio alas de fatal Vuelo libre sobrevuelo en las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Sobre cero, a la izquierda no me ve Quiero, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tales iguales, únicos originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor es capaz Llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Claro En mí Bien ¡Muchas gracias Abraham! Buenas noches ¡Espero que sigan muy bien! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos allá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!